Elena, soy la abuela, que al final sí puedo ir a comer. No te líes mucho, ¿eh? A mí, con que me prepares lo de la última vez... Hacía tanto tiempo que no probaba un queso fresco tan bueno. Hasta mañana, cariño. Queso fresco Angulo. No es uno más, es uno mejor. Angulo, el sabor del queso de autor.